Buenos días con todos. En nombre de PromPerú les damos la bienvenida al webinar del día de hoy titulado El turismo en los tiempos del COVID España. El día de hoy contaremos con la asistencia del equipo de PromPerú CEDES Madrid y Lima, quienes realizarán esta presentación. Hoy está presente el consejero económico comercial Joan Barrena desde Madrid y Carmen Herboso, la especialista del mercado español desde Lima. Permítanme comentarles el primer punto en la agenda. Es un breve análisis y perfil del turista español a cargo de la especialista del mercado de PromPerú Lima. En el segundo punto, el equipo de la oficina comercial de Madrid brindará la presentación sobre el turismo en los tiempos de COVID España. En tercer lugar, entablaremos un diálogo con dos invitados especiales, quienes amablemente estarán participando en este webinar para brindarnos sus perspectivas del mercado actual. Finalmente, cerraremos con una rueda de preguntas para PromPerú. Doy pase a Carmen Herboso, especialista de mercado. Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Les habla Carmen Herboso, especialista y especialista del mercado. Vamos a iniciar nuestra presentación con el perfil del mercado y el vacacionista. Empezamos con el análisis situacional del mercado. España tiene una población de 47 millones de personas, quienes en el 2019 realizaron más de 29 millones de viajes internacionales al mundo y más de un millón de viajes hacia Sudamérica. Al Perú llegaron 158 mil 118 españoles. Esto ha representado un incremento de más del 7% con respecto al año anterior. Cabe señalar que España es el primer país emisor de turistas europeos hacia el Perú. Además, nuestro país es el tercer país más visitado para los españoles en Sudamérica, después de Colombia y Brasil. España también se está viendo afectada por la actual crisis del COVID como los demás países del mundo. Se estima que el PBI caiga aproximadamente en un 9.8% de este año. Sin embargo, se espera también que pueda recuperarse en el 2021 con un crecimiento estimado del 7,4%. Asimismo, el desempleo también se ha visto afectado, teniendo un incremento de alrededor del 18,0% este año, esperando para el 2021 una ligera baja de cerca del 17,4%. Recordemos también que España ha sido el segundo país de la Unión Europea más golpeado por la crisis, ¿no? Esto ha ligado al impacto de la crisis en el turismo. Pues este segmento es responsable de casi un 13% del empleo del país, además de ser el segundo país con mayor aporte al PBI. A continuación, presentamos las principales características del turismo español que creemos van a acentuarse en sus futuros viajes. El consumidor español es cada vez más sensible a temas de sostenibilidad y preservación de la naturaleza, así como la masificación de los destinos. Valoran mucho sus vacaciones y disponen también de un presupuesto para ellos. Para los españoles, visitar el Perú es una experiencia única. Muchas veces es su primer destino de larga distancia. Buscan además vivir la experiencia de local, incluyendo la visita a lugares remotos y el contacto con la población y disfrutar la cultura local. Quieren vivir experiencias únicas, ¿no? Y consumir contenidos que tengan un propósito y que estén enfocados a la inclusión o al activismo. Esperan que las empresas también hagan lo mismo. Los consumidores más jóvenes buscan experiencias al aire libre, experiencias de naturaleza. Están motivados por impactar de forma positiva en las comunidades locales, de forma social y medioambiental. Y también están dispuestos a pagar más por productos reciclables y ecoamigables como el medioambiente. Es importante también el apoyo de emprendimientos a comunidades locales. El Perú es el destino mejor posicionado en cuanto a la oferta de cultura, naturaleza y aventura. Y para el turista español, Perú es percibido como un destino con herencia histórica y por su universidad natural. Se espera que, al igual que en otros mercados, los millenials sean los primeros en volver a viajar. El 30% de los turistas españoles que visitaron Perú durante el 2019 tienen entre 25 a 34 años, siendo ese uno de los segmentos con mayor proyección de turismo. Es importante también que en esta coyuntura se vea que se está reconociendo aún más la importancia de viajar con un tour operador con viajes organizados, ¿no? Que tengan comprobados planes de emergencia para eventuales casos que se puedan presentar, ¿no? Como, por ejemplo, un evento de red fronteras o tal vez algún contacto en los pasajeros. Sí es importante comunicar con anticipación sobre estos planes de emergencia a los clientes. Bueno, hasta aquí concluye la primera parte de la presentación. Ahora doy pase a Joan Barrena, consejero comercial de la Oficina de Perú, Madrid, quien nos hablará sobre el turismo en tiempos de COVID-19 en España. Hola, buenos días a todos en Perú. Buenas tardes a nuestros invitados que nos acompañan desde España. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, me quiero presentar. Mi nombre es Joan Barrena. Soy nuevo aquí en la oficina en Madrid. Llevo casi diez meses. Vengo de Corea, donde estuve poco más de cinco años y medio. Así que estoy muy entusiasmado por estar ahora con ustedes. La asistencia a este webinar refleja la importancia que es España o que constituye España para el sector peruano de turismo, ¿no? Bueno, en esta primera lámina les quiero muy rápidamente comentar la red de oficinas comerciales que PromPerú tiene en el mundo. Actualmente cuenta con 29 oficinas en las principales ciudades del mundo. Solamente en dos países tenemos más de una oficina, en Estados Unidos y en China. Y además, algunas de las oficinas tienen un ámbito que excede al país donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, Amora, que está en Italia, además ve Croacia, ve Slovenia, ve Grecia. En esta gráfica pueden encontrar el detalle. O sea, si sumamos 29 más 21 ciudades, tenemos un ámbito de influencia de las 50 ciudades más importantes con las que Perú hace negocios en todo sentido, inversiones, turismo, comercio, ¿no? Bueno, entrando en tema, la nueva normalidad. Aquí les hemos preparado una línea de tiempo de lo que ha significado la situación que está viviendo España en particular. En primer lugar, el 14 de marzo se decretó el estado de alarma y tres días después se decretó el cierre de fronteras, ¿no? Ya en mayo se inició la desescalada en diferentes momentos y en diferentes lugares a lo largo de las comunidades autónomas de España, ¿no? Se comenzaron a dar las primeras aperturas de empresas del sector turismo, comenzaron a lanzarse las primeras campañas de aerolíneas y agencias de viaje para el personal de sanidad, por ejemplo, un poco para reconocer el trabajo que ellos habían hecho. Ya hacia la tercera o cuarta semana de mayo, el gobierno anuncia la apertura del turismo extranjero que sería a partir del primero de julio. O sea, el 23 de mayo comenzó a lanzar el mensaje que el primero de julio se abriría el turismo al extranjero, ¿no? Esto causó un efecto inmediato en la demanda turística con cambio radical de reservas de julio, con un alto ratio cancelaciones. Ya en agosto se registraron más reservas y las cancelaciones se comienzan a moderar. O sea, las que se tenían reservadas para agosto, ¿no? Al final la apertura no se dio el primero de julio, sino se adelantó para el 21 de junio. El 15 de junio se puso en práctica un corredor turístico de Alemania hacia las Islas Baleares, como un plan piloto, que constó de 47 vuelos entre Baleares y Alemania, de esos 47, 38 a Palmas de Mallorca, 8 Ibiza y 1 a Menorca, ¿no? Además, comenzaron a darse acuerdos con tour operadores que involucraban fan trips posteriores, ¿no? O post de fan trips, perdón. El 21 de junio, como dije antes, se dio el inicio de la nueva normalidad y se aperturaron las fronteras en la Unión Europea. Se levanta la cuarentena obligatoria, se permite la movilidad entre comunidades, se comienzan a dar vuelos domésticos y el 1 de julio, como otro hito importante, se abre la frontera con Portugal, ¿no? Uno de los países que menos se ha visto afectada en Europa. El 4 de julio, que es, digamos, el último hito importante en esta línea de tiempo que hemos preparado, España anuncia que se abre las fronteras a otros 12 países extracomunitarios, ¿no? La que está en la lista de Australia, Canadá, etc. El virus hoy, esta data ha sido extraída al día de ayer. Al día de ayer se han registrado casi 254.000 casos. En las últimas 24 horas, solamente 333. Cabe mencionar que esto era menor, sino que han habido, se han registrado algunos rebrotes en algunas ciudades, algo que voy a comentar un poquito más adelante. En las últimas semanas se han registrado 2.944 casos y en los últimos 14 días 5.396. Los fallecidos, ahí los pueden ver, superan los 28.000 y los recuperados más de 150.000. Como era de esperarse, tras el desconfinamiento la gente se comienza a movilizar de una comunidad a otra, comienzan a llegar los vuelos por estos corredores entre Baleares de Alemania, se admiten vuelos internacionales, comienzan a surgir rebrotes y con ellos, y algunos de ellos obviamente productos de casos importados, así se registran algunos procedentes de Estados Unidos y de Latinoamérica. Incluso un par de casos se dieron por llegada de dos personas que venían de un vuelo humanitario desde Perú. Más de 100 brotes activos en toda España en estos últimos días. Se decreta confinamientos localizados, focalizados. En algunas comunidades se regresa a la fase 2. No les expliqué los números de la fase, pero había fase 0, 1, 2, hasta la 3. Entonces, la situación de rebrotes ha llevado a tomar la decisión en algunas comunidades a volver a la fase 2. En las ciudades como Huesca y Zaragoza, o en la comarca central de Aragón. Los brotes que más preocupan actualmente las autoridades se dan en Cataluña y en Galicia. Y se viene hablando de que hay, o sea, España se está preparando con mucha anticipación a un posible rebrote en el otoño, hacia octubre, noviembre, por la disminución de las temperaturas y las enfermedades propias de un cambio de clima como ese. En términos generales, podríamos decir que desde el 21 de junio, a través de un decreto real, se rige la nueva normalidad. Un término muy común en estos días. ¿Y qué implica esta nueva normalidad? El uso de mascarillas en las vías públicas. El mantener un distanciamiento social. Como ya les mencioné antes, que desde el 21 de junio podía uno ir de una comunidad autónoma a otra. Antes de eso no era posible porque no todas las comunidades estaban en la misma fase. Si una comunidad está en la fase 2 y otra en la 3, que sí permite movilidad, no podían movilizarse. Pero recién desde el 21 de junio todos. Y precisamente Madrid fue una de las últimas comunidades en pasar a la fase 3. Se dan controles sanitarios para pasajeros a España. Y aquí viene tal vez una primera medida ligada a cómo sobrellevar la situación. Y España lanza Spain Travel Help, que es una app donde la gente lo descarga, llena el formulario, te asignan un código QR y con ese código, cuando tú entras a España, lo puedes hacer al subir al avión o al llegar, al aterrizar tu vuelo en Madrid, ahí llenas el formulario, te dan el QR y cuando pasas migraciones o el acceso a la ciudad, a la salida del aeropuerto, perdón, tienes que presentar tu QR, ¿no? Precisamente ayer llegaron unos familiares de Holanda y ellas me contaban que habían pasado por este proceso, ¿no? Ante los rebrotes, las comunidades autónomas exigen el uso obligatorio de mascarillas, aunque exista la distancia social. Claro, se supone que uno debe usar mascarillas cuando está en lugares públicos, pero algunas comunidades, de forma preventiva, han decretado que en todo momento, mientras estés caminando solo por la cuadra, tienes que usar mascarillas. El escenario económico, Carmen ha mencionado algunos puntos, España se ha planteado tres escenarios que van desde el más optimista, que arroja una caída del 9%, hasta el más pesimista, que arroja una caída del 15% del PBI, ¿no? De 9 a 15%, dependiendo del escenario, bajo, intermedio o alto de riesgo, ¿no? Igual la tasa de desempleo, en el escenario más bajo, va a haber una tasa de desempleo 4 puntos superior a la que se registró al cierre del 2019, estamos hablando de 18%, y en el peor escenario, se espera casi un 24% de desempleo. Y esto no se va a recuperar sino hasta finales del 2022, según las proyecciones del Banco España, donde recién se superaría en medio punto porcentual el crecimiento que tuvo España en el año previo a la crisis. Esto también comentó algo muy rápidamente Carmen, y es el impacto que ha tenido la crisis o la pandemia en el sector turismo, ¿no? España es el segundo país con mayor aporte del turismo del PBI. O sea, de cada 100 euros que se generan en producción en bienes y servicios aquí en España, 12 euros provenían del turismo, ¿no? Es responsable de casi el 13% del empleo y además recibió al cierre del 2019 84 millones de turistas, ¿no? Las compañías aéreas prevén que entre junio y agosto, en el verano, en otras palabras, haya una disponibilidad de asientos 38% menor en vuelos internacionales, ¿no? Deben saber que la mayoría de hoteles en España se encuentran cerrados y los propietarios están focalizados en mitigar el impacto, ¿no? ¿Cómo sobrevivir? España es el segundo país en turistas extranjeros y en gasto por turista, ¿no? Y además es el segundo país de la Unión Europea más golpeado por la crisis junto con Italia, ¿no? Sobre la derecha les mostramos algunos números referenciales y que indican la importancia de la crisis en el sector turismo, ¿no? A finales de junio se ha calculado la pérdida en 43 mil millones de euros, ¿no? Se prevé que hacia el final del 2020 casi se dupliquen esas pérdidas y lleguen hasta 83 mil millones. Y otro dato que también está ligado al empleo y al sector es que la caída de afiliados a la seguridad social en abril fue del menos 12, o sea, hubo una caída de 12.5% en afiliados a la seguridad social, ¿no? O sea, 12.5% dejó de aportar a la seguridad social. ¿Qué estrategias ha planteado España ante esta situación? Bueno, ha destinado un plan de apoyo que está valorizado en 4.200 millones de euros. En primer lugar ha creado el sello Safe Tourism Certified, que es una marca de garantía y certificación de implementación de sistemas de prevención. Se definieron 21 protocolos junto con el Instituto para la Calidad Turística Española, el ICTE. 21 protocolos que están ligados a las 21 categorías en las que está dividido el turismo aquí en España, ¿no? Esto requiere, o sea, las empresas o los actores ligados a estos 21 sectores tienen que realizar algunas mejoras, tienen que realizar algunos cambios y se creó este, o sea, para poder implementar este certificado es necesario que estas empresas hagan algún tipo de inversión, ¿no? En respuesta a eso, además, surge este distintivo que crea la Secretaría de Estado de Turismo, que se llama Turismo Responsable, un poco para mitigar a aquellos que no podían adecuarse a este certificado, ¿no? Ya casi para terminar mi parte, les queremos mostrar algunas campañas en líneas generales que España ha delineado o ha desarrollado para promover el turismo. Para comenzar, aquí se muestran algunas que son bastante interesantes, en la cual España ha buscado, por ejemplo, a sacar sobre la mano derecha con sus principales líderes de opinión y personas, digamos, muy importantes en determinados campos, del deporte, etcétera, que sacaron esta campaña de Spain for Sure. Después, Tur España por primera vez lanzó una campaña que promovía el turismo interno, Tur España lo que hacía era traer turismo de afuera, pero esta vez por primera vez para ayudar a salvar a las empresas a que mejoren sus ingresos, lanzó esta campaña de turismo interno, la que está aquí abajo. Lo increíble está más cerca de lo que crees. La monarquía también se sumó a esta campaña de todo el país por promover el turismo y vienen viajando por los principales lugares turísticos de España y han estado en las islas, ambos visitando todas las islas Baleares, Canarias, y ahora están visitando otros puntos turísticos. Y finalmente este lunes, recién, han lanzado una campaña que han denominado Back to Spain, que está ligada o está orientada a los repetidores. Como dato, me comentaba a ti esta mañana que más del 50% de esos 84 millones de turistas que llegan a España lo hacen por más de una vez, en realidad por más de 10 veces. De esos 84 millones, más del 50% ha venido muchas veces a España. Bueno, a ellos han destinado esta campaña Back to Spain. No solamente el gobierno o las comunidades autónomas han lanzado campañas, también el sector privado, los operadores, acá tenemos algunas, o las ciudades como Madrid, por ejemplo, el Corte Inglés, etc. Bueno, eso es básicamente lo que yo les iba a presentar. Ahora les voy a dar el pase a Pia de la Mata, que es la especialista en turismo de la Oficina Comercial de Perú aquí en España, para que continúe con el resto de la presentación. Buenos días con todos en Perú. Aunque estamos distanciados, por favor reciban el más cercano saludo y decirles que estamos deseando poder regresar y poder volver a recorrer Perú. Para continuar con la presentación y analizar el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en el sector, y en concreto centrándonos en lo que es España como mercado emisor en la cadena comercial, bueno, pues tenemos que reconocer que la situación es complicada. Ahora mismo hay un objetivo principal, que es poder resistir este momento tan complicado, con una crisis de liquidez al no haber ingresos, y las agencias, los cooperadores, están centrados en tratar de vender, aunque sea poco, con el objetivo de poder sobrevivir. Estos ingresos están centrándose en lo que es la venta nacional. Ahora mismo el verano está aquí en España y las vacaciones se están derivando a los destinos locales, y es lo que se está tratando de vender al punto que operadores que tradicionalmente han vendido destinos de larga distancia, pues en la actualidad están sacando sus propuestas para turismo doméstico. Es cierto que esta temporada es complicada y es nacional, pero las vacaciones están muy condicionadas por unas reservas de último minuto, por unas vacaciones que están muy condicionadas por este miedo a los rebrotes que mencionaba el consejero anteriormente y a los confinamientos todavía hay mucho miedo al avión y, bueno, aparte las familias se han resintido a nivel económico. Las políticas de cancelación tan flexibles también es otra incertidumbre a añadir en esta venta. En la actualidad los equipos de las redes comerciales de las agencias están en mínimos, se han acogido a los expedientes de regulación temporal de empleos, que es una fórmula donde aquí el Estado apoya a las empresas. Estos ERTE están aprobados hasta septiembre y posiblemente se prolonguen hasta diciembre para apoyar al sector y para que no caigan las empresas en esta coyuntura de no ingresos. Aunque se han abierto las agencias, la realidad es que tienen horarios parciales, hay turnos y que todavía a la gente le está costando volver a los puntos de venta. Durante todo este tiempo, como mencionaba el consejero, pues se han hecho campañas y las agencias han estado centradas en un primer momento en las rebrotaciones y posteriormente ya postergaciones cancelaciones y en estos momentos buscando la venta para estas vacaciones en España. La realidad es que, como pasa en casi todos los países, es que la incertidumbre hoy es la única certeza. Entonces, las proyecciones no pueden ser precisas porque en realidad todo depende de cómo evolucione la situación sanitaria y así a corto plazo tenemos que ver cómo transcurre este verano y si podemos tener una convivencia controlada con el virus y con estos rebrotes que se han mencionado. Además, para la programación de viajes de más recorrido, a partir de septiembre-octubre se espera mayor llegada del turismo europeo, la apertura del turismo europeo y en la larga distancia pues habrá que definirse todavía el mapa de disponibilidad tanto en conectividad como las condiciones de entrada a los países, etc. El impacto, en cualquier caso, va a ser grande en el mapa de la cadena comercial. En el año 2008 Amadeus cifró en un estudio un total de 13.000 puntos de venta que a raíz de la crisis económica de entonces se ajustó en un 30% y se espera que cuando finalicen estos ERTE que mencionaba pues el ajuste sea incluso superior a este 30% de entonces. Entonces, se prevén cierres y quiebras y ahí también los concursos de acreedores en los que puedan entrar operadores pues tendría un efecto arrastre en las agencias menoristas. Si miramos al entorno de las aerolíneas, pues es una crisis inédita y por tanto ninguna aerolínea está exenta de ese parecer. Las aerolíneas que tienen recorrido entre España y Perú, bueno, pues está pendiente la compra que se anunció en noviembre de Europa por parte de Iberia. Es una operación que sigue en pie, pero la realidad es que la crisis sanitaria ha debilitado la situación económica de ambos grupos y, bueno, pues tendrían todavía que definirse las ayudas estatales a los operadores aéreos. Nos preguntan mucho qué va a pasar con los viajes de larga distancia y las medidas de seguridad y la realidad es que se prevé que el cliente, igual que ha aceptado que sus vidas ha cambiado, pues aceptará el uso de mascarilla 12 horas en un avión. La programación de las aerolíneas en los vuelos España-Perú, había una programación para iniciar este mes de julio, pero obviamente reprogramándose a la espera de la comunicación de aperturas de fronteras por parte del Perú, pero se prevé que sea una reprogramación gradual que va a estar sujeta a la respuesta y a la evolución de la demanda. En todo caso, se espera que las aerolíneas empiecen desde uno a tres vuelos a la semana para ir viendo la evolución. La renovación de los viajes y de los destinos, la reactivación de los destinos va a estar marcado por la fase de la epidemia en la que se encuentran, pero la realidad es que se espera que los viajes de larga distancia no se estabilicen hasta que aparezca la vacuna o un tratamiento realmente eficiente para el COVID. Sí que es importante ahora mismo la confianza y el miedo está en la mente del consumidor, pero el miedo es empático para instalarse y también para marcharse y en ese sentido los testimonios de los primeros pasajeros desde España que visiten el Perú será clave y por tanto los primeros clientes que tengamos cada uno de nosotros pues serán determinantes. Es decir, la mirada, dado que esta temporada 2020 está francamente complicada y cerrada por el momento, pues está en el próximo año. Se van a necesitar propuestas de valor atractivas con garantías, con políticas de cancelación flexibles para que favorezcan la compra. Se espera que sea una recuperación gradual y siempre con altibajos, es decir, tenemos que ir viendo cómo se va conviviendo con este virus y la inestabilidad que eso conlleva. Y a Perú, como decía Carmen, pues serán los milenios los que empiezan a viajar y aquellos que nos hayan visto resentidos por el tema económico. Pero vamos a ver la siguiente diapositiva. La realidad es que después de estar tanto tiempo encerrados y confinados, hay un deseo de viajar, hay un deseo de cumplir esos sueños que se aparcaron y que no se llevaron a cabo. Y Perú, en el campo de los viajes, es un destino soñado para el mercado español. El mercado español es un mercado muy fiel a Perú y a pesar de crisis anteriores, ha seguido viajando al Perú y se espera que siga haciéndolo, ¿no? Sí que es importante destacar que, en cambio, en el segmento más, y en concreto los viajes incentivos, bueno, pues se va a resentir y costará más retomar este segmento de viajes, ¿no? Pero la realidad es que la gente va a querer seguir viajando y cuando se den las condiciones de conectividad, de seguridad, pues los españoles volverán a Perú por descontado. Gracias, Joan. Gracias, Pía, por la información brindada. A continuación vamos a dar pase al diálogo con los invitados especiales. Tenemos, nos acompañan en este webinar la señora Aida Plaza, content manager y responsable de comunicación y coeditora de misitiosgber.com. Es una web de viajes especializada y que forma parte del equipo de Paco Nadal, ¿no? Periodista reconocido en viajes. Por otro lado, también nos acompaña el señor Ángel Luis Piña, es brand manager de los tour operadores VivaTours y que le unía a grandes viajes. Tour operador perteneciente al grupo Aboris, el grupo Barceló. VivaTours es un tour operador especialista en América con alianza estratégica y comercial con Iberia y dentro de sus destinos estrellas está, por supuesto, Perú, ¿no? Donde desarrollan ellos un monográfico de destino con más de 20 propuestas. Muchas gracias, Ida y Ángel Luis, por acompañarnos una vez más. Estamos seguros que sus apreciaciones y la información que ustedes nos puedan brindar va a ayudar mucho y va a servir a la cadena comercial aquí para poder programar mejor nuestros productos y poder recibir a los futuros viajeros. Y, Joan, ¿empiezas tú con la pregunta? Sí, gracias, Carmen. Hola, Ida. Hola, Ángel Luis. Esta pregunta va dirigida a Ida. ¿Cómo escribirías al nuevo viajero post-COVID, Ida? Hola, Joan, encantada de estar aquí con ustedes. Hola, Carmen. Hola, Ángel. Y buenos días, Perú. A ver, es una situación complicada por la que está atravesando el turismo en general, ¿no? El coronavirus ha cambiado por completo el esquema que teníamos del viajero que conocíamos. En este marco de la pandemia, todos contamos con la posibilidad de vernos afectados, ¿no? Y si esto sucede, imagínate en el extranjero, uno teme por su atención sanitaria y por cualquier restricción que pueda estropear la movilidad, ¿no? A guardar la libertad de movimiento de cualquier turista, ¿no? Por eso ahora nos encontramos frente a un viajero que ha perdido la confianza del viaje, ha perdido la confianza del movimiento. Y es un viajero que está con miedo e incertidumbre y donde las medidas sanitarias se han convertido en su primera exigencia. A nivel internacional, obviamente, este viajero, dado el cierre de fronteras, además del miedo, es un viajero que no está dispuesto ni considera vuelos de larga distancia. Sin embargo, si hablamos a nivel nacional, considerando que en España ya llevamos, vamos a cumplir cuatro semanas desde el levantamiento total del estado de alarma y que encima ha coincidido con una época vacacional, vemos que hay muchísimas ganas de salir, que hay vida más allá del virus y de la pandemia y que hay gente que se mueve a segundas residencias o que está contratando vacaciones, ¿no? Eso es un buen indicio porque, a pesar de que no sabemos cómo va a evolucionar, porque va a depender de los rebrotes y de si hay o no nuevos confinamientos, el pulso que se respire en el territorio nacional en general, que he tenido oportunidad ya de moverme unas cuatro veces, es bastante alentador en ese sentido. Pero, bueno, resumiendo, nos encontramos frente a un nuevo perfil de viajero que es cauteloso, que busca una confianza sanitaria allí donde, en los destinos que visite, se aleja muchísimo de todos los espacios y atracciones muy concurridas, que se aleja de viajar en grupo, organiza viajes con un círculo muy cercano, ya sean familiares o amigos, y se aleja totalmente del viaje en grupo, ¿no? Es un viajero que, después de haber estado confinado tanto tiempo, aprecia mucho los grandes espacios abiertos, la naturaleza y que va a huir de las masificaciones totalmente, ¿no? Por otra parte, cuando avancemos un poco más, nos vamos a encontrar con un perfil de viajero que ya no tiene el mundo en sus manos, como lo tenía en la época pre-COVID, digamos. Solo por poner un ejemplo, antes, desde Europa, era factible aterrizar en América Latina o en Asia, de lunes a domingo, por un precio muy asequible. Hoy en día, tras la debacle que ha sufrido la industria turística, esa oferta, por supuesto, que ya no existe, no sabemos cómo se va a recuperar, y realmente, cada vez que leemos en las noticias que una aerolínea reanuda una ruta con muchísimo esfuerzo, prácticamente aplaudimos, ¿no? Entonces, esa conectividad aérea internacional tan importante para destinos de larga distancia, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar, ¿no? Es como has dicho tú antes, ha dicho Carmen y ha dicho Pia, estamos en momentos de muchísima incertidumbre, pero tenemos que ser conscientes de que el turismo es una industria demasiado importante a nivel económico, tanto para Perú como para España, y no se puede permitir ese derrumbe económico. Entonces, en este escenario que podría parecer pesimista, va a haber un compromiso muy fuerte de las autoridades para intentar reflotarlo, ¿no? Y por otra parte, el viajero que vio frustrados sus planes de grandes viajes, como dijo Pia, el español es muy fiel a cumplir, ver un sitio que soñó con ver una vez en la vida, o que simplemente ha tenido que postergarlo, si económicamente no se ha visto golpeado, pues lo intentará recuperar el 21 o el 22. Entonces, la clave está en que esos destinos a los que el viajero pretende llegar estén preparados a nivel de sanidad. ¿Será una vacuna la que nos haga recuperar la confianza? ¿Será el control de la pandemia de alguna manera que todavía no hemos conseguido al 100%? No lo sabemos, y esa es la incertidumbre por la que estamos principalmente atravesando, ¿no? Pero de que hay esperanza, de que la gente tiene ganas de moverse y de viajar, sin duda la hay. Gracias, Carmina. Sí, la pregunta ahora es para Luis Ángel. Perdón, Ángel Luis, te cambié de nombre, discúlpame. Mira, sabemos más que nunca ahora cómo la confianza es determinante, ¿no? Más determinante que nunca. Entonces, ¿qué tipo de certificaciones exigirán a sus proveedores locales en Perú para garantizar esta seguridad sanitaria que se busca para servir? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Perú por invitarlos a participar en este webinar y es un verdadero placer. Referente a las certificaciones oficiales que vamos a exigir en los diversos destinos que trabajamos de larga distancia en el mundo, todavía el grupo turístico al que pertenezco, el grupo Áboris, estamos valorando en cada destino qué certificación oficial vamos a requerir. En este sentido, sí que es cierto que vamos a ser muy precavidos, serios, muy duros con la aplicación de las medidas de seguridad vigentes en cada destino, aplicadas por nuestro proveedor. Nosotros como tour operador trabajamos con operadores locales en el Perú que a su vez nos dotan de todo el círculo del viaje, es decir, nos facilita los servicios de traslado, de transporte durante el circuito, de la estancia en los hoteles de las diversas zonas vísticas, nos dotan de excursiones, de actividades, de la restauración. En base a esto, pues bueno, será también el proveedor el que va a tener que velar, en este sentido, en que todos sus colaboradores dentro de lo que es el programa cumplan esa implementación de medidas de seguridad. En este sentido, el proveedor ya tiene un protocolo de actuación de obligado cumplimiento para los diversos colaboradores que trabajen dentro de un programa de VivaTours o de nuestro operador. Es muy importante en este sentido temas como, por ejemplo, la desinfección continua de los vehículos que se van a utilizar durante el circuito. La desinfección también, por supuesto, de los diversos hoteles donde van a pertenecer nuestros clientes. Es muy importante, lógicamente, el uso de la mascarilla, que exista continuamente gel hidroalcohólico para la higiene de manos. Es muy importante el cumplimiento de la legislación en cuanto a los aforos en los sitios de interés turístico que se visiten. También es muy importante el aforo en los restaurantes, es decir, que todo esté engranado. Y, por supuesto, es muy importante también que los diversos colaboradores tengan muy formados a sus empleados en la aplicación de estas medidas de seguridad para que nada falle en destino. Para nosotros es muy importante que nuestro cliente, desde origen, vaya muy informado de lo que va a encontrar en un futuro en el Perú. Preferimos pecar de un exceso de información que tener luego problemas de que se han encontrado algo distinto a lo que nosotros les hemos recomendado. Para ello, bueno, pues, coordinación absoluta con nuestros proveedores, de todas las actualizaciones de protocolos que van existiendo diariamente para tener esa información vital. Vital es conocer y tener muy claros el protocolo de actuación de los proveedores y de la legislación del gobierno de Perú, en este caso, cuando exista un caso positivo, hipotético, de COVID durante la realización del viaje, saber cómo vamos a actuar. De nuestra parte, como turoperador, nos hemos dotado de una serie de seguros COVID-19, lo llamamos así, que sobre todo lo que aportan es una máxima cobertura en cuanto a la asistencia sanitaria en el ámbito también de la repatriación. Y, por supuesto, en el caso de que el cliente que ha contratado un viaje tenga este caso positivo antes del inicio del viaje, pues una flexibilización en las condiciones de cancelación, que también negociamos, lógicamente, con nuestros proveedores. Como comentaba Pia, es muy importante la opinión del cliente cuando viaje y cuando regrese, sobre todo. Nosotros ya estamos trabajando en unas encuestas de calidad que vamos a animar al cliente a rellenar y esto no va a servir, lógicamente, para modular la respuesta. Si algo está fallando, si algo hay que cambiarlo, pues lógicamente así lo haremos. Y, bueno, considero que entre las medidas de seguridad que implementará nuestro proveedor, la legislación para el COVID del gobierno del Perú y todo lo que aportemos nosotros como turoperador desde origen, bueno, esperamos que en un futuro nuestros clientes viajen con mucha seguridad y vuelvan totalmente satisfechos del Perú. Eso esperamos. Gracias, un saludo. Juan. Hola, Ida. Volvemos contigo. ¿Por qué tipo de viajes está optando el español? Y en larga distancia, ¿cuáles crees que serán los primeros destinos elegidos? Pregunta difícil. Aquí sí vamos a tener todos la bola de cristal. Mira, por lo que estamos viendo ahora en España, en esta primera reapertura, la confianza del viajero se sienta en viajar principalmente por territorio nacional, lugares que controle, que le garantice medidas sanitarias y en los que tenga la facilidad de poder volver en caso de crisis, ¿no? Por eso viajes en carro, en autocaravanas, viajando con la casa a cuestas, son tendencias, se han puesto muy de moda. Y si ha optado por el viaje dentro de Europa, porque ya se han abierto muchas fronteras del espacio Schengen, son principalmente destinos donde la COVID está bastante controlada, hay poca incidencia, donde no se imponen cuarentenas y donde hay facilidades de entrada puestas en marcha en los aeropuertos, ¿no? En cuanto a dónde viaja en territorio nacional, por supuesto, en lo que es productos, buscan el sol y la playa, el confinamiento ha sido larguísimo y hay mucha segunda residencia y mucho familiar en la costa, ¿no? Con lo cual es una opción bastante frecuente ahora. Y luego, lo que ha sido muy interesante y creo que es por dónde va la demanda de este nuevo viajero, es que se ha disparado el poder estar o alquilar un sitio en lugares pocos concurridos, en entornos naturales, saludables y con buena logística. Por eso, el campo y la montaña se ha disparado, se han convertido en tendencia también. Esto al viajero, primero que le da confianza, lo percibe como beneficioso para su salud, tanto porque el contagio del virus se reduce tremendamente y porque tras cuatro meses de confinamiento la gente necesita salir a la tranquilidad, respirar aire puro y estar al aire libre, ¿no? De hecho, a mediados de junio se publicó un estudio de escapadarrural.com, que es un portal especializado en alquileres de alojamientos vacacionales. La encuesta estaba dirigida a 10.000 viajeros y a 1.500 propietarios de hoteles dentro de la página web y ya indicaba que la intención de viaje era que el 70% pensaba pasar unas vacaciones estivales en entornos naturales o de turismo en el interior y que la mitad de todos esos encuestados habían cancelado o frenado sus planes de salir al extranjero por quedarse en España, ¿no? Ahí España se ha visto tremendamente fortalecido, ha habido una mirada nuevamente a lo maravilloso y a toda la oferta que hay en el país, ¿no? Y en cuanto a larga distancia, es muy complicado, ¿no? Pero ya empezamos a ver primeros pasos, ¿no? Primeros países que se están preparando y que están preparados porque están bajo el control de la pandemia, bien porque han establecido corredores turísticos que empiezan a funcionar. En América, no sé, de poner algún caso, podríamos poner Canadá. En África podríamos poner el ejemplo de Tanzania. Otro caso de Islas Paradisiaco serían las Islas Seychelles, aunque solamente están funcionando con charters y con pasajeros que van directamente a complejos hoteleros, pero que están funcionando. Y en Asia podríamos nombrar a Japón, ¿no? Que es un país con muy buena reputación en general, en sanidad también y que tiene por el momento la pandemia bastante controlada. Eso es un poco lo que se podría decir mirando las noticias y viendo los movimientos turísticos que hay, pero hasta que las pandemias no terminen de evolucionar y controlarse en América Latina, en otros países, no podemos saber quién sería el primero en la región en abrir. Gracias. Volvemos ahora con Luis. Ángel Luis, ¿cómo se proyecta el Perú en el marco de los viajes de larga distancia del departamento? Bueno, es complicada la respuesta, lógicamente. A ver, si nos basamos en un entorno anterior al COVID, lógicamente el Perú está empezando a discutir el predominio del gran viaje en España a destinos clásicos asiáticos como Tailandia, Vietnam, incluso la India, Sudáfrica, Costa Rica, estaba empezando a ser un top. O sea, el interés era muy creciente por el cliente español, por conocer el Perú. Si nos basamos en el entorno actual, pues, yo creo que nos quedan todavía muchos datos, muchos datos, conocer cuáles van a ser las medidas de apertura, los parámetros y los tiempos de esas aperturas, cómo va evolucionando la pandemia, los distintos destinos, para conocer por dónde va a ir, como decía, y da la demanda al final. Las aperturas van a hacer un poquito el empezar a conocer eso. Entonces, bueno, nos debemos basar un poquito en datos anteriores a, y ahí sí que sin duda puedo asegurar que el Perú estaba con una máxima demanda en el mercado español a día de hoy. Muchísimo interés por conocer el destino. Para VivaTour, incluso, ha sido el país, el destino de todo nuestro portfolio de destinos que trabajamos, que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años. Durante los últimos, las últimas tres temporadas, año tras año, hemos ido incrementando por encima del 15% la venta a este destino. Y, bueno, pues espero que en un futuro, poco a poco, bueno, vayamos cogiendo este tipo de cuota. Hemos observado también, anteriormente, cómo son más los clientes repetidores del viaje al Perú. En base, sobre todo, a lo que nos solicitan conocer en el Perú. Sitios no tan recurrentes, para un primer viaje, como pueden ser Cuelas, Chachapoyas, Guaraz, Amazonas, Chiquitos, algo no tan frecuente en el primer viaje que suele hacer un cliente, que suele ser algo más clásico. También la demanda estaba subiendo mucho con los combinados con base en Perú, con los distintos países sudamericanos del entorno, pues como pueden ser combinados con Bolivia, Ecuador, Brasil. Y también, creciente era el interés, y nos iban pidiendo cada vez más, un producto de un turismo activo en el Perú. Un turismo activo más allá del clásico Camino Inca, donde el cliente encontrase, bueno, pues, actividades deportivas que en contacto puro con el medio ambiente, con la naturaleza. Y bueno, pues nosotros como turoperador, lógicamente, hemos programado en base a ese conocimiento de demanda, pues ese tipo de producto. Pero bueno, ¿cómo enfocar esta demanda? Pues yo creo que todavía te nos quedan unos meses para conocer realmente cómo vamos a poder enfocar estos próximos meses. Perfecto. Somos un país tan grande que un solo viaje no es posible conocerlo. No, seguro. Bueno, sí, tres meses. Perfecto, gracias. Ida, ¿qué nuevos tipos de productos recomiendas que se programen para esta situación? Bueno, antes, y creo que lo primordial es que bajo una coordinación total entre empresarios, suroperadores, aerolíneas y gobierno, se garantice este corredor turístico-sanitario seguro, ¿no? Porque esto es tarea y coordinación de todas las partes implicadas, ¿no? Por supuesto que todos los nuevos productos, como ha estado mencionando Ángel antes, deben contar con protocolos sanitarios en todos los servicios. Ya sea traslado, alojamiento, visitas, atracciones, actividades. Esto conlleva una preparación y una concienciación de todo el personal a nivel 360 de la actividad turística, ¿no? En cuanto a nuevos productos, hemos repetido ya varias veces que la naturaleza y aire libre es lo que más está demandando ahora en territorio nacional, pero va a ser una constante que se repite. La gente no está proactiva en estar en espacios cerrados, ¿no? Pero tenemos la suerte de que Perú en este sentido es un destino privilegiado, porque tanto en la costa, en la sierra como en la selva, el país cuenta con grandes espacios abiertos y naturales, ¿no? Parques naturales, recintos arqueológicos, desiertos, pienses en lo que pienses, siempre vas a encontrar una opción al aire libre que va a poder ser la vértebra del viaje, ¿no? Si traemos a la mente Chan Chan, Guacachina, Cuela, Puerto Maldonado, el nombre que se te venga, o simplemente piensas en una actividad al aire libre que puede ser un trekking, un rafting, o una visita a un pueblo, no lo sé, en el Valle del Colca, todo lo que envuelve esas imágenes siempre es naturaleza, espacios abiertos, cordilleras y grandes espacios, ¿no? Con lo cual, lugares para garantizar el distanciamiento social y las actividades tenemos. Entonces, bueno, pues ese es un valor agregado, ¿no? Estos nuevos productos, además, que ya vienen a ser un poco parte o cuestión de la turoperación y de los receptivos, deben de ser muy flexibles a cambios porque en cualquier momento que surge un cambio, pues tienes que tener la posibilidad de cambiar fechas o de trasladarlo, ¿no? A otro momento y el tema de los seguros COVID que ahora aquí en España, por ejemplo, todas las empresas de seguros se han puesto las filas y están empezando a tratar el COVID como una enfermedad más, pues eso es un plus, ¿no? U otro ejemplo que puedo poner, las aerolíneas tipo Catar Airway, ya a la hora que tú compras un billete a día de hoy, es válido durante dos años con cambios ilimitados de fechas, con lo cual todas esas flexibilidades obviamente animan a un viajero, a un turista a plantearse un viaje de larga distancia, ¿no? Y bueno, para cerrar y terminar yo quería decir la importancia de la comunicación en todo esto, ¿no? Pensemos que la digitalización desempeñó un papel importantísimo durante toda la cuarentena, nos mantuvo conectados e informados y tanto si eres un hotel como un receptivo como un restaurante o inclusive el país, hay que dar a conocer a los viajeros la nueva realidad, las medidas de seguridad que se están implementando, que se están tomando, ¿cómo es la evolución? Porque eso genera seguridad y por tanto hace que se convierta en viaje la opción del viaje para el turista, ¿no? O sea que nada, hay que trabajar en las comunidades online y una prioridad ahora mismo para las marcas de todo el mundo. Gracias, Ida. Bueno, vamos entonces con la última pregunta ya para Ángel Luis. Ángel Luis, ¿cómo se manifiesta el interés en reservas en el último trimestre de 2020 y en el 2021? Bueno, lamentable y sinceramente yo lo que es el último trimestre de 2020 lo doy sinceramente por descartado, yo creo que ha habido muchas interpretaciones durante el webinar que nos llevan a ser pesimistas en este sentido, tanto la situación actual de pandemia en Sudamérica como por supuesto la situación en España de incertidumbre, de rebrotes y tal. Yo creo que quitemos ese pesimismo y pasemos a un optimismo de cara a 2021, enfoquemos nuestros esfuerzos, nosotros lo vamos a hacer así. Sin duda va a costar mucho llegar a las cuotas como anteriormente comentaba que ya habíamos tenido en 2019, pero tenemos que, yo creo que olvidamos un poco de 2020 porque va a ser complicado y focalizar, focalizar recursos, estructura en la próxima programación. En ese sentido, bueno, pues hay que dar un pasito adelante y igual que lo fue para 2020 que no ha podido ser, en 2021 una de nuestras apuestas máximas seguirá siendo el Perú por lo que he comentado anteriormente de datos porque íbamos en una curva muy positiva. Vamos a seguir apostando sin duda por lanzar nuestro potente monográfico anual como hemos venido haciendo hasta ahora y apoyado de muchísima acción comercial, muchísima comunicación, necesitamos muchísima comunicación a nuestros clientes, a las agencias de viajes en base a las novedades que nos vengan desde el Perú, tanto sanitarias como nuevas cosas que se programen. También, lógicamente, vamos a seguir realizando como turo operador un esfuerzo comercial en formaciones, presentaciones, como hemos venido haciendo durante todos estos años que esperamos contar por supuesto con el apoyo de PromPerú como siempre ha sido para esta realización. Es decir, para nosotros va a seguir siendo muy importante en cuanto a la programación. Como bien decía Ida, bueno, pues vamos a ser muy flexibles, vamos a tener que estar muy atentos a cómo se vaya, cómo vaya transcurriendo esta situación y ser muy ágiles a la hora de poder convertir una visita en otra, si tenemos que cambiar una zona turística de un programa en otro. Y luego, hemos tenido un debate amplio el cual me alegro de haberlo ganado, de haberlo ganado, entre, bueno, teníamos la opción de adelgazar la programación del Perú y enfocar todo en varios circuitos o seguir apostando por una variedad muy amplia de programación. Y vamos a seguir apostando por ofrecer al cliente muchísimas opciones, más de 18 programas en el folleto, sobre todo en base, creemos que puede ser muy importante en esta situación actual, que el cliente tenga la posibilidad de elegir un circuito, como bien decía Ida también, donde salís un poco de lo clásico y de la masificación. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir apostando por tener una amplia programación. Tenemos que innovar y en este caso, pues, de la mano de nuestro proveedor y de Promperu y de todas las informaciones, pues, todo lo que se pueda innovar en programación en base al no-how vuestro, pues, lo haremos rápidamente y luego, bueno, pues, nuestro proceso gradual, esperamos que 2021, poco a poco, insisto, vayamos cogiendo un poquito más de volumen de venta y que en breve, en breve, lleguemos a esos resultados 2019 que son muy satisfactorios. Y, bueno, desear que la vacuna llegue pronto, porque va a ser el punto crítico para esta situación y que estoy seguro que una vez que todo esto se monte, pues, Perú volverá a sus cuotas de satisfacción para el cliente. Perfecto, muchísimas gracias, agradecemos a Aida, a Ángel Luis por su participación en este webinar, muchísimas gracias, sabemos que los aportes y la información que ustedes nos han brindado nos va a servir de mucho para la verdad de conversar aquí. Muchas gracias. Un placer. Retorno a ti nuevamente, Joan, para las conclusiones. Gracias, Carmen. Bueno, conclusiones. En primer lugar, hay una tendencia a más que pensar en lo que queda del año, pensar en la siguiente temporada. los españoles van a volver al Perú y debemos estar preparados. La gran pregunta es cómo, ¿no? En primer lugar, teniendo productos que hayan captado estas tendencias que hoy, por ejemplo, nos han comentado nuestros invitados, ¿no? La naturaleza, el aire libre, ¿no? Contar con políticas de cancelación flexibles, ¿no? Es básico en esta coyuntura, ya nos han contado la historia del caso de Qatar, por ejemplo, ¿no? Brindar seguros de cancelación. Otro tema importante que todos, no solamente el sector turismo, ha vivido durante este tema, durante este periodo de tiempo, es la digitalización del negocio, ¿no? En todos los ámbitos de la economía ha habido una acelerada digitalización y en el turismo no está exento en ello. Y cuando los viajes vuelvan, la gente, los turistas, van a querer poder manejar con mucha normalidad en este ambiente, ¿no? Canales de comunicación clara, también ha sido alguna de las cosas que nos han mencionado nuestros invitados, es primordial comunicar con mucha claridad las fechas de apertura, las fechas de reinicio vuelos, etcétera, ¿no? con contenido adecuado. Esta comunicación tiene que venir con contenido adecuado. Y obviamente no podemos dejar o descuidar a los clientes, ¿no? Hay que hacer seguimiento, hay que seguir conversando con ellos, escuchándolos, ser flexibles, bueno, tiene un poco que ver con las políticas de cancelación, pero ser flexibles en las cosas que necesiten y que requieren para obtener esa seguridad que hemos mencionado, ¿no? Lo de antes del COVID es lo de antes, hay que voltear la página. La nueva realidad es que existe una oportunidad para mejorar y de diferenciarnos como destino, tomando en cuenta los nuevos valores que Perú ofrece, ¿no? Y que van acordes con lo que demanda el nuevo viajero, ¿no? La sostenibilidad, la confianza, la innovación, y la contribución a la sociedad, ¿no? Habrá una recuperación, pero será gradual, sujeta a la conectividad internacional, esa es una variable que no manejamos, puede ser que de este lado de España abra la salida a vuelos de larga distancia o las líneas aéreas estén dispuestas a volar, pero también es probable que en el Perú todavía no se den las condiciones y no se permita el regreso de los vuelos internacionales, entonces, está ligada a la conectividad. Pero no solo la internacional, también la doméstica. Sabemos que hoy se iniciaban los vuelos locales en el Perú, ojalá que al final del día podamos celebrar que ya han comenzado a despegar los primeros aviones y trasladando personas y trasladando personas al interior de nuestro país. También a las condiciones de apertura, ¿no? O sea, cuando hablamos de gradualidad, las condiciones de apertura no van a ser todas de momento. Como hemos dicho hoy, los vuelos nacionales, tal vez, con suerte, a finales de septiembre los internacionales, qué sé yo. Y finalmente, hoy España va a poder tener verano con turismo internacional, pero si pensamos, si lo pensábamos hace dos meses, si lo conversábamos hace dos meses, nadie en su sano juicio esperaba. Entonces, esto que nos da un mensaje de esperanza, España lo está podiendo hacer y nosotros creemos firmemente que Perú lo va a poder hacer. Muchas gracias a los invitados que nos acompañaron esta mañana y nos compartieron información tan importante. Ahora pasaremos a las preguntas. Empezaremos con la primera pregunta realizada para Joan Barrena. El turismo post-COVID se ha orientado al interno europeo. ¿Qué hacen las agencias para no descuidar los destinos de larga distancia? Bueno, abiertamente no están destinando grandes presupuestos ni iniciando grandes campañas de larga distancia, pero definitivamente no están descuidando a los destinos de larga distancia. Hay una comunicación con ellos, siguen desarrollando algunos paquetes que, como digo, no los están promoviendo tan abiertamente como sí los destinos locales, pero no se están durmiendo en sus labreles, están trabajando, se están comunicando. De hecho, la comunicación con esta oficina es muy fluida, nos siguen contando qué planes tienen, nos siguen consultando cómo deberían actuar de acá al futuro, nos están preguntando sobre las aperturas, de hecho, tenemos algunos grupos de trabajo en los que nos venimos reuniendo mensualmente con determinados actores de la cadena y ellos siempre están al tanto de Perú, como ya lo dijeron a lo largo de la presentación, Perú es el tercer destino en Latinoamérica y no lo están descuidando para nada. Muchas gracias, Joan. Continuamos con la rueda de preguntas. Esta segunda pregunta también va dirigida a Joan. ¿Qué sectores transversales se han visto menos afectados y podrían volver a ofrecer viajes de incentivo como motivación? Bueno, estábamos pensando un poco en maíz esta mañana con PIA en el segmento maíz y probablemente los sectores menos golpeados son los relacionados con farma y seguros. No tenemos evidencia de ello, pero si a mí me preguntasen o ahora que me lo preguntan yo apostaría por esos dos, seguros y farmacia. Muchas gracias, Joan. Esta es la tercera pregunta y última que va dirigida a Joan y luego a Carmen. En la nueva realidad, ¿existe una oportunidad para mejorar y diferenciarnos como destino? Bueno, sí, lo ha mencionado Ida, lo hemos mencionado en la presentación, en las encuestas, en las conversaciones de los operadores con sus clientes, se vislumbra un viajero responsable que le importa el contacto con la naturaleza, que le importan los espacios abiertos, que tiene, digamos, preocupación por la seguridad que le brinde el viaje, ¿no? Por ahí creo que va el tema. Para comentar y añadir un poquito a lo que nos informa Joan, Perú cuenta pues con una variedad de creativos increíbles, ¿no? Tenemos creativos de cultura, comunidades locales, y lo que podemos dar a conocer es prepararnos de una manera consciente, ¿no? y ofrecer productos que permitan el convivado. Muchas gracias a Joan Barrena y a Carmen Herboso. Con esto ya damos por concluido el webinar. Por favor, podrían dar sus palabras de agradecimiento. Sí, gracias por la participación. Esperamos que este webinar les haya sido de utilidad. Cualquier comunicación o contacto, estamos aquí, ¿no? Para ayudarlos en lo que podamos. desde la oficina Lima aquí nosotros, desde el lado de Madrid, España, está ayudando en su equipo. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a las personas que han asistido a este webinar desde Perú y también a nuestros invitados por haber aceptado estar con nosotros hoy. Gracias por su tiempo y al igual que Carmen les transmitimos nuestra disponibilidad a absorber sus dudas, así que estamos abiertos para conversar o discutir algún tema que quieran poner sobre la mesa en el futuro. En nombre de Pia y Mio, muchas gracias y hasta la próxima. Agradecemos a todos los asistentes por haber sido parte de este webinar. Recuerden que pueden encontrar más información visitando nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias y hasta luego con todos. Gracias. 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 Gracias.